Hola, bienvenidos a un pequeño tutorial que les va a enseñar a usted y a su estudiante cómo tener acceso a su horario de clases. Paso 1. Por favor vayan al sitio web cuhd.org, así como indica aquí el paso número 1. Una vez allí, van a notar que en la parte superior va a haber una sección titulada Parents and Students. Si van allí, después les va a dar un menú de más opciones donde van a elegir Student Resources. De allí, van a hacer click en Student Resources y los van a llevar a esta página aquí en blanco con unas opciones, pero ustedes van a elegir por favor la de Aries. Una vez que hagan click en Aries, su estudiante va a poner en esta casilla su correo electrónico escolar, o sea, su correo electrónico estudiantil, que es más o menos seis dígitos acompañado con arroba my.cuhsd.org y van a hacer click en Next. Después, van a hacer click, por favor, en Sign in with Google. Una vez que ya ingresen a la página de Aries, van a recibir un mensajito aquí en la parte inferior a la mano derecha. Por favor, allí, hagan click en donde dice Try It para actualizar la nueva interfaz de usuario Aries. Una vez que hagan click allí, van a ver un menú de opciones en el lado izquierdo de la página. Por favor, hagan click en Student Info. Una vez que estén en Student Info, después van a hacer click en On Campus Schedule, o sea, horario de en persona o en el plantel. Los estudiantes con apellidos que inician entre las letras A a la K asisten en persona los lunes y los martes, nada más. Este, estudiantes con apellidos que inician entre las letras L a Z asisten en persona los jueves y viernes. Ok, después vamos a hacer click en donde dice Dashboard aquí arriba en la mano izquierda para volver a la página de inicio y ver los números de aula asignados, la información del maestro también. Entonces, una vez que hagan click allí, en donde dice Dashboard, como había mencionado acá, van a ver allí el horario de su hijo o de su hija. ¿Cómo revisar el horario de clases? Entonces, cuando tiene que ver con los maestros, si es que ven que dice virtual cerca del nombre del maestro o maestra de su hijo, esto quiere decir que su hijo o su hija iniciará sesión a través de Zoom o Google Meets desde la aula asignada con un personal de Del Mar. Entonces, por ejemplo, aquí como dice Arte 1, ¿verdad?, con el maestro Cabrera, este maestro quiere decir aquí que no va a estar él en persona en la aula 23, pero va a haber allí un personal de Del Mar que va a estar allí con los estudiantes. Entonces, no va a estar personalmente Mr. Cabrera en el salón 23, pero sí su hijo o su hija va a tener que ir a la aula asignada 23 y ahí va a haber un personal. Este, revisando todo. Si su maestro no está marcado como virtual, entonces, por ejemplo, aquí Miss Wingarden, entonces estarán en el plantel, ¿verdad?, y se reunirán con la maestra o maestro para recibir instrucción híbrida en persona en la aula asignada. Entonces, por ejemplo, aquí con Mr. Kawakami, este maestro va a estar allí en persona. Entonces, van a hacer cursos híbridos en el salón 7. Igual con Miss Wingarden, clases híbridas, ¿verdad?, en el gimnasio. Mr. Nugent, clases híbridas en el salón 74. Los números de aula. Entonces, los estudiantes irán al número de aula asignado para cada periodo de clase durante los días que deben presentarse en persona. Entonces, dependiendo del apellido, como habíamos hablado anteriormente, su estudiante va a venir dos veces a la semana o va a ser los lunes y martes o los jueves y viernes. Y de nuevo, los números de aula están aquí a un lado del nombre del maestro, como indicamos aquí. Cualquier pregunta o duda, por favor, háganosla saber. Y de nuevo, para recordarles, los estudiantes con apellidos que inician entre las letras A a K asisten los lunes y martes y los estudiantes con apellidos que inician entre las letras L a Z asisten en persona los jueves y viernes. Muchas gracias. 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 Gracias.